Estamos aquí en la Casa Tauyo, un centro social que abrió hace un par de meses. Bueno, volvió a abrir porque llevaba cerrado tiempo. Y ahora estamos dedicándonos a hacer una serie de talleres como es lo que vamos a hacer ahora con la charla de Ignacio Reyes y tal. Y nada, que está organizada por la Asamblea de Tauyo y también por Azarud, una asociación juvenil independentista de izquierda. Que también estamos otra vez volviendo a coger fuerza y a empezar a organizar cosas otra vez. Y nada, hoy Ignacio Reyes viene a hablarnos de lo que es la canariedad y la masijidad desde su punto de vista. Un punto de vista desde el marxismo, desde su ideología. Y nada, aquí les dejamos, aquí con Ignacio Reyes. Gracias. 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 Les decía que la idea es simplemente cambiar impresiones sobre un asunto que a mí me parece especialmente delicado desde el punto de vista cultural y político en Canarias, cargado seguramente de unas connotaciones que yo creo que merece la pena discutir. Porque han dado lugar a, probablemente al menos, debate del que debería, pero sí a más visceralidad de la que al menos a mí personalmente me gustaría. Yo sí quisiera dejar claro desde el comienzo, para que nadie se llame a engañe, que yo no soy amasijista como otros compañeros que están aquí presentes o que hay también en nuestra sociedad. A pesar de que me dedique a lo que me dedico, yo tengo muchos colegas en Europa y en América que se dedican al estudio de la cultura árabe y musulmana y no son ni siquiera musulmanes, simplemente son profesionales que tienen una tarea y la desempeñan con un criterio científico, que es lo que yo intento hacer con el pasado más antiguo de nuestra sociedad y que, como cualquier pasado, siempre impregna también el presente, o con una profundidad que es uno de los aspectos que yo creo que deberíamos discutir. En cualquier caso, insisto en eso, no esperen de mi parte que haya una apología en ningún sentido, además, ni a favor ni en contra, porque da la impresión de que cuando uno dice que no está o no milita en una determinada posición, quiere decir que milita en la contraria. Y eso sí, en Canarias está muy claro cuál es la contraria. Es muy evidente que en este país, con una trayectoria colonial muy densa y que abarca prácticamente todos los frentes de la sociedad, hay una actitud, un comportamiento, un pensamiento incluso absolutamente contrario a lo que pueda significar no ya la dignificación o la puesta en valor de ese pasado más antiguo, sino siquiera lo que supone estudiar ese pasado. Lo podemos calificar el españolismo, lo que ustedes quieran, pero parte de la acuñación terminológica que le queramos dar, lo cierto es que existe una clara militancia social, no solo anti-AMASIC, sino que yo creo que incluso me atrevería a afirmar lo digo desde el punto de vista profesional, lo digo desde el punto de vista profesional, incluso anti-histórica. Y ahora lo intentaré explicar. Por empezar, por el principio, solo desde esa militancia ideológica, se puede en este momento afirmar y pretender nublar lo que constituyó el pasado precolonial de esta sociedad, que tiene un origen claramente AMASIC. Puede haber, de hecho hay alguna aportación más o menos episodica en algunas islas en un momento dado, pero ninguna otra impronta humana o cultural se puede comparar a ese caudal, tanto demográfico como cultural, que tiene esa naturaleza AMASIC. Y que ocupa, por el estado actual de las investigaciones, sabemos que es desde mediados del primer milenio hasta que se consuma la ocupación militar y el primer siglo de colonización. Por tanto, mediados del primer milenio hasta el siglo XVI, hay una vigencia de la cultura AMASIC en Canarias indiscutible. Ya digo que se puede discutir en términos ideológicos, pero no en términos científicos. Es algo que cada día está un poco más claro. Lo discutible es, ya digo, lo que pueda quedar en la actualidad, cuál ha sido el tránsito desde esa situación en el pasado hasta la actualidad. Un aspecto que a mí no me parece menor es el proceso de descomposición de esas culturas insulares precoloniales. Porque desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, es lo que es probablemente el diacrítico más significativo de una cultura, la lengua desaparece muy pronto. Desaparece prácticamente, en cuatro generaciones desaparece una lengua. Y eso es un fenómeno muy bien estudiado en muchas otras culturas del planeta. Se debe casi siempre a una presión social muy fuerte, muy cede. Es el caso, por ejemplo, de las sociedades coloniales como la nuestra, en la que ese proceso de descomposición se acentúa seguramente por la realidad insular. Si quieren ustedes un ejemplo un poco prosaico, pero muy significativo, es cómo funciona la ley del silencio en las mafias que actúan en territorios insulares. Vemos que la presión es mucho más poderosa que en un territorio continental donde mal que bien uno puede conseguir escapar de esa situación. En un territorio insular siempre se magnifican esas condiciones de presión social. y ese es uno de los factores que contribuyen seguramente a la aceleración de ese proceso de descomposición. Pero desde mi punto de vista también hay otros factores internos que tienen que ver con la organización social de aquellas comunidades que estaban muy lejos de esa caracterización más o menos idílica que nos presenta el romanticismo del XIX hasta la actualidad y que ha creado una imagen, una tipología de los antiguos muy característica, ¿no? Y que hoy se puede ver, por ejemplo, en el tipo de representaciones escultóricas que nos encontramos en Candelaria o en cualquier otro tipo. con seres con una cualidad de física extraordinaria más parecido a cualquier héroe de cómic que a personajes reales. Toda esa mitología forma parte también de nuestra visión del pasado, la visión popular del pasado. y nos guste más o menos, se corresponda más o menos con la realidad histórica, forma parte del imaginario colectivo en la actualidad. Además de esas variables, si ustedes quieren, que tienen que ver más con las mentalidades, hay otro hecho incontrovertible. Y es que desde el punto de vista demográfico hay una continuidad poblacional absolutamente garantizada. Hoy en día ha decrecido mucho, naturalmente ha habido una recomposición genética a lo largo de los siglos en las islas, que ha menguado la población original por prácticamente hasta un 40-42% de media. Hay islas donde no se llega a ese porcentaje, ni de lejos, como en Lanzarote o Porto Aventura, donde probablemente, bueno, los datos son muy escasos en este momento. Las investigaciones todavía están abiertas, tanto aquí como en el continente, pero las evidencias que se tienen de momento marcan una tendencia muy baja en las islas orientales, que van a dar por un 10-12%, pero que en islas como La Gomera, pues superan el 75%. Así que la distribución de esa continuidad demográfica es muy desigual. Esto no tendría importancia si hubiera otros parámetros en los que se pueda fundar de una manera consistente una composición cultural y política que se reclame y genera de ese pasado y que, por lo tanto, quiera integrar esa continuidad en un proyecto político en el presente. Esto, ya digo, tiene una justificación para aquellos que pretenden un proceso de descolonización para este país ligado al derecho internacional, que marca una serie de características que tienen que ver con el derecho que se le reconoce a las primeras poblaciones que ocupan un lugar, como es nuestro caso. Si hay esa población nativa, llega por primera vez a un archipiélago volcánico, no se tiene constancia que hubiera un poblamiento anterior, y por lo tanto son los primeros ocupantes. Y si hay esa continuidad demográfica, pues supone que uno tiene derecho a imposar esa continuidad, aunque la composición cultural de la sociedad canaria en la actualidad haya variado de una manera significativa. Y es probablemente ese el aspecto más delicado de la cuestión, porque sin ningún género de duda el proceso de conquista europeo provoca una fractura en la capacidad que tenía la población original de controlar los medios de su producción, tanto material como cultural y simbólica. Esto para mí es un factor que hay que tener muy presente a la hora de analizar o de reflexionar acerca de los proyectos políticos, la concepción cultural que se tiene de la sociedad actual. Hay que tener presente que el proceso de colonización europeo empieza prácticamente 100 años antes de la ocupación militar, digamos que la convivencia con el colonialismo es anterior al proceso de ocupación militar, y ahí se dan una serie de modificaciones de tipo ideológico que conocemos muy mal, pero luego el proceso de conquista militar provoca un cambio estructural muy importante, aunque yo creo que no muy bien dimensionado, porque el colonialismo introduce, por ejemplo, relaciones sociales que en la práctica no se diferenciaban tanto de los modelos de organización antiguo. Lo que hoy conocemos como caciquismo, y que es probablemente una de las características típicas de los regímenes de servidumbre, está presente ya en esa sociedad colonial que se instala en el siglo XV, a partir del siglo XV. Y no hay tanta diferencia entre eso y la estructura de clanes que existían en la sociedad antigua, donde es verdad que los derechos jurídicos estaban adjudicados a un linaje que era propietario de los bienes materiales, etc., y eso se incorporaba a una cadena mayor de clanes, de confederación de clanes, etc., etc., pero que en la práctica estaban gobernadas por un chaburero, por un jefe de clan, etc., etc., sienten por una especie de cacique también, aunque hay un aspecto que a mí me parece fundamental y que marca por completo la historia de este país. Y es que esa fractura que provoca el régimen colonial que se instala en Canarias empieza a cambiar el modelo de organización social en un aspecto que a mí me parece especialmente trascendente. Las sociedades antiguas definían al ser humano por su pertenencia a un grupo social. Uno era un ser humano porque pertenecía a una familia extensa, a un linaje, a un clan, a una tribu. Fuera de ahí uno no existía, digamos que había una concepción gregaria del ser humano. Exactamente igual que ustedes ven un rebaño de ganado, no identifica que un miembro de ese rebaño pueda sobrevivir por su cuenta. Ni ellos en su propio instinto se plantean en ningún momento abandonar el rebaño, porque esa es su definición prácticamente somática. Esa es la ideación social que se tenía en el mundo masivo antiguo. El colonialismo introduce un cambio especialmente significativo, porque manteniendo esa organización ligada al régimen de servidumbre, sin embargo, empieza a tratar al ser humano, tengan en cuenta que estamos hablando de finales del XV, prácticamente el comienzo del siglo XVI, empieza a incubarse en ese momento en Europa, que es la potencia que nos coloniza a nosotros, empieza a incubarse esa concepción del ser humano como individuo que luego va a explotar el capitalismo. Comprendo que igual es un poco difícil de entender, pero háganse ustedes a la idea de que el desarrollo del capitalismo que comienza en su acepción mercantil desde ese siglo XVI, la primera casa de exportación de vino y por lo tanto, ligada a la producción de vino, se instala en Tederife, creo que era en el año 1556, la casa Castling y Gilma, estamos hablando de mediados del XVI, ahí ya hay una incorporación, a través de la caña de azúcar y de David, de la economía colonial al creciente capitalismo mercantil de la época, no a la versión, digamos, más productiva, porque no había relaciones salariales, o por lo menos no formaban parte las relaciones salariales de una manera dominante en aquel momento, pero sí empieza a incubarse ahí la definición del ser humano, aislándolo en alguna medida del grupo y que luego el capitalismo desarrolla como ese sujeto completamente desprovisto de la capacidad de controlar las condiciones, la reproducción de las condiciones de su existencia, tanto individual como socialmente, puesto que queda completamente desposeído de la propiedad y de control de los recursos para reproducir esas condiciones. Esto es un aspecto desde mi punto de vista central, porque en el pasado, aunque el chaurero administrara de forma casi kilma las condiciones materiales, lo cierto es que los derechos jurídicos y las prácticas eran hasta cierto punto colectivo. De hecho, algunos que ya tenemos una cierta edad aquí, hemos vivido, hasta hace muy poco tiempo, como en Canarias, en un régimen capitalista, en los años 70, pues muchos obreros asalariados tenían también su pedazo de tierra y los fines de semana. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de los huabueros, había muchos huabueros en los años 70 que trabajaban los días que fueran durante la semana, y luego el fin de semana iban a las temeritas que tenían no sé dónde, y recogían y plantaban lo que fuera, y cuando había que echar un techo o cualquier otra cosa, aparecían toda la familia y amigos exactamente igual que se hacía en el pasado, y se hacía en el pasado también en Europa. Es decir, que esto tampoco es nada extraordinario. Entonces, yo quiero intentar explicar con todo este proceso, que el colonialismo desarticula, descompone, desnaturaliza la concepción de la sociedad que tenían los antiguos, y va descomponiendo también la visión del mundo. Pero mientras se mantienen los modos de vida tradicionales, mientras se sigue plantando para sobrevivir, o se sigue criando cabras, pues se sigue haciendo de la misma manera que se hacía en el pasado, antes de la ocupación colonial. Porque no había ningún motivo para cambiar, porque la práctica económica era básicamente la misma. Luego, la visión del mundo se vio poco alterada en ese aspecto. A lo mejor, y de hecho, donde uno iba a realizar ciertas prácticas religiosas, pues en este momento se encontraba con que había allí una virgen o un santo, porque ese fue otro de los fenómenos de colonización ideológica, consistió precisamente en ocupar los centros de poder, tanto social como religiosos de los antiguos, y provocar ese sincretismo que fue desnaturalizando también esos contenidos antiguos. Pero, donde yo quería ir a parar es que mientras se mantienen esos modos de vida tradicionales, cierta concepción del mundo se perpetúa, aunque uno la exprese en español, o en el continente la exprese en árabe, en francés o en italiano. Pero, el segundo cambio significativo, digamos que la segunda expropiación material y simbólica que introduce el colonialismo, es cuando en el último tercio del siglo XIX, se introducen las relaciones capitalistas de producción en el mundo agrario, que seguía siendo todavía la principal actividad económica. En ese momento, cuando se produce esa segunda y probablemente definitiva expropiación material y simbólica, nos encontramos con que, aún así, perdura cierta mentalidad productiva, porque el capitalismo, las relaciones capitalistas de producción, entran en el ámbito agrario, es verdad que se dominan los cultivos de exportación, pero sigue habiendo una mentalidad productiva, que probablemente termina, es tarea de todos, desde el punto de vista de intentar que no sea así, pero el andar de la perrita no indica otra cosa, termina cuando a finales de los años 50, sobre todo en la década de los años 60, a partir de ese momento, se produce la absoluta terciarización de la economía canaria, por la cual, se empieza a abandonar la medianía, los sectores productivos, no solo agrícolas, sino todo lo que tiene que ver con la producción. Ese cambio es, desde mi punto de vista, fundamental para entender el tipo de sociedad y de mentalidad en el que vivimos en la actualidad. Un ejemplo clásico, y que me habrán oído los que me conocen más de una vez, es cómo hace 100 años, probablemente hasta menos, mucho menos tiempo, uno iba a hablar con un maguito, le ofrecía un millón de pesetas por la tierra, y se veía en tu cara, porque, claro, él solo veía dinero, un dinero que cualquiera sabemos que se agota, y sin embargo, de esa tierra había comido él, su padre, su abuelo, y todas las generaciones anteriores. Era una riqueza, era un medio de producción. Ni se le pasaba por la imaginación vender ese pedazo de tierra. Hoy va uno al mismo viejo, y no por un millón, por la mitad, le vende la tierra, la abuela, la suegra, y cualquier cosa que se le ponga a tiro, porque ha cambiado completamente la mentalidad, en el sentido de que se ha sustituido esa mentalidad productiva por una mentalidad especulativa. ¿Qué tiene que ver todo esto con la masijidad y con la canariedad? Pues desde mi punto de vista, todo. Porque todo este proceso que les acabo de caracterizar a grandes brochazos, desde mi punto de vista, son claves para entender cómo pensamos en la actualidad, no los que estamos aquí presentes, cómo funciona la sociedad en la que vivimos nosotros. y solo entendiendo cómo se piensa en la actualidad, uno puede entender las imágenes que concebimos del pasado, porque lo que está claro es que ninguno de los presentes, a menos que yo sepa, tiene, y si lo hacen, pues ya lo pueden ir contando, experimentos de estos con la ouija y estas cosas para comunicarse con lo que haya podido suceder en el pasado, que sería una fuente interesante de información, pero que desde luego yo no tengo, y que, por lo tanto, uno se acerca al pasado a través de las necesidades y de los interrogantes que se plantean en el presente. y la gran mayoría de la sociedad que no son profesionales de la historia lo hacen naturalmente con las claves ideológicas dominantes, que son estas que acabo de contar. Por lo tanto, la idea que se tiene del pasado naturalmente no es estática, ya les planteaba antes esa imagen bucólica del siglo XVIII, pero que por algunos sectores se ha estimulado esa concepción más o menos idílica del pasado antiguo, tanto aquí como en el continente, dando una imagen del mundo Amazí más homogénea de lo que es, de lo que ha sido nunca, porque nunca ha sido una cultura completamente homogénea, ni siquiera desde el punto de vista lingüístico, es una... cultura y una lengua que tiene, digamos, unas estructuras bastante conservadoras, pero luego tiene una diversidad extraordinaria. Y es normal en un país, o en un territorio, que tiene millones de kilómetros cuadrados y una gran diversidad geográfica y desde luego también experiencias sociales, económicas, culturales y políticas también muy distintas. No es lo mismo la vida en el oasis de Siguo, que por cierto no son cuatro palmeras con un chanchito, sino que se parece más a la vega lagunera que a otra cosa. Y no es lo mismo la vida ahí que en el Sahel de Níger o de Malí, o no tiene nada que ver con cómo se viven las montañas relato. Y todo eso configura realidades culturales que son diferenciales, que forman parte de un mundo común, de una marea común, que se diferencia de otra, pero que tiene mucho menos homogeneidad de la que se quiere hacer presentar desde enunciado con una carga más política que de otro tipo. Y ahí entramos en otro aspecto que está presente también en el título de esta jornada, de este taller, que tiene que ver con la política, la identidad, la cultura, son construcciones políticas, aparte de lo que pueda decir la ciencia. No hay que ponerse aristotélicos para saber que todo en la vida es una construcción política, y también la identidad. Esos planteamientos esencialistas que tienen que ver con una esencia o con un equipaje identitario que sobrevive a través del tiempo y de los cambios culturales es completamente ficticio. Eso no pasa en ninguna comunidad del planeta, no ha pasado nunca. Y sí creo que se puede hablar naturalmente de elementos fundacionales, elementos que son comunes a pesar de esa diversidad, pero me parece que para entender bien lo que es la identidad, uno no puede perder nunca de vista lo que es la historicidad, lo que es la personalidad histórica a través de la cual se van construyendo como capas de cebolla esa identidad a lo largo del tiempo. Y que por lo tanto tiene elementos diferenciales de unas comunidades a otras por muy próximas que estén. Por lo tanto, ese proceso, que es un proceso humano, un proceso social, de construcción social, tiene cuando se mira hacia el pasado una vocación claramente política. Tanto mirar como no querer mirar son actitudes políticas. Tanto afirmar como negar son comportamientos políticos. Y está muy claro que cuando se da esa imagen homogénea del mundo Amasic o cuando se insiste en sobrevalorar el pasado Amasic de Canarias, eso tiene una explicación política. Naturalmente nosotros somos conscientes de que en esa acentuación que se hace del contenido Amasic en Canarias está presente el hecho de subsanar una ocultación deliberada por parte del régimen colonial que trata de negar una realidad concreta. Entonces, lo que uno hace, entre otras cosas, es limpiar esa manipulación y poner en valor algo que también pertenece a esta sociedad. Otra cosa es tratar de vincular eso a un proyecto político como se hace en el continente. Y en ese punto, que es perfectamente legítimo, yo no estoy planteando ninguna recusación ni ideológica ni política, simplemente estoy intentando establecer los hechos. En esa estrategia hay que entender que hay necesidades y que hay intereses políticos. Es decir, en el continente, cuando alguien levanta la bandera Amasic que se fabricó en Gran Canaria, tú más me dirás, el año que era en el 97. Por cierto, hoy es su aniversario. Sí, de eso se trataba además. Congreso Mundial Amasic de esta fila. Exacto. Pues, cuando se levanta esa bandera, hay que ser consciente de que no la levantan las mismas manos ni los mismos criterios. Hay zonas del continente donde esa bandera la levantan judíos, la levantan evangélicos, la levantan incluso nazis, que están en contra de los regímenes políticos dominantes. y es un elemento de combate contra esas realidades que significan una opresión para esas sociedades. Pero se le hace desde unos postulados ideológicos también muy concretos. Por lo tanto, cuando uno le coge una bandera y la levanta, tiene que ser consciente también de las implicaciones que se suponen. pero también hay que saber que cuando se levanta esa bandera, detrás también hay otro colonialismo. En la cabilla argelina, por ejemplo, no se puede entender el movimiento independentista que existe en la cabilla argelina sin tener presente la influencia, la poderosa influencia del colonialismo francés en la zona que intenta mantener una presencia dominante en un ámbito geoestratégico nuclear para su política exterior y que en alguna medida intenta proyectar también sobre Canarias. O cuando desde Magoico, desde el régimen fascista que gobierna Magoico se plantea determinados vínculos con Canarias a través de la cultura masiva, eso no es una concesión gratuita a nuestro proceso de liberación y cosas por el estilo. Eso tiene que ver con su estrategia de expansión en nuestro ámbito y que nos afecta a nosotros. Por lo tanto, esos son hechos que hay que tener presente desde el punto de vista político a la hora de plantearse que cuando se incorpora un ingrediente como es la masividad al discurso político en la actualidad uno tiene que tener posición respecto a eso. Es decir, no lo puede obviar, no puede decir no, yo tengo este discurso con estas características y punto, ¿no? No, porque es que hay otra gente que levanta la misma bandera con discursos más o menos similares en la cabellera son también independentistas y no son independentistas como muchos de los que estamos aquí, no digo todos, pero por lo menos como muchos de los que estamos aquí. por lo tanto quiero decir es que ahí hay que tener presente también esas consideraciones. Digamos, ¿cuál sería o hay algún tipo de modulación o de alternativa a ese planteamiento? Pues la que presenta el colonialismo es una canariedad cosmopolita tricontinental volcada hacia el exterior porque es así como han construido esta Canaria desde que la incorporan a los flujos comerciales del capitalismo del siglo XVI lo que pretenden es seguir promocionando una sociedad escindida de su pasado de esa parte fundamental de su pasado pero en general de todo su pasado ustedes si analizan un poco la historia de Canaria verán como los discursos historiográficos no es que hagan muy poca mención a nuestro pasado masivo es que hacen muy poca mención a cualquier otra cosa que no tenga que ver con la promoción del discurso clasista que ellos defienden por ejemplo la resistencia popular contra el fascismo en Canaria hace 70 80 años es prácticamente ignorada el discurso historiográfico oficial en Canaria se dedica a contar muertos y desaparecidos que es una labor profesional absolutamente necesaria hay que tener conocimiento de esa circunstancia pero que no es todo durante el periodo que va desde el final de la primera guerra mundial hasta el golpe de estado del 18 de julio hay un proceso de crecimiento del movimiento obrero en Canaria que visto en la historiografía oficial prácticamente no tiene sentido como casi toda la historiografía que uno puede conocer sobre Canaria son episodios son erupciones son escenas completamente desconectadas no hay una vertebración del discurso historiográfico que trate de explicar lo que ha sido la resistencia popular no solo en términos ideológicos sino también en términos económicos y culturales la resistencia popular a la opresión sea del tipo que sea sea colonial sea fascista que al fin y al cabo son versiones esto es un planteamiento personal son versiones de un proceso de dominación muy antiguo no solo en Canaria sino en el resto del planeta para terminar solamente una cosa más a mi me parece que hay que hacer un esfuerzo por además un esfuerzo generoso por intentar entender creo que en Canaria somos muy poco dados a reflexionar sobre nosotros mismos y tendemos a adherirnos primero a algo eso también pasa bastante en España pero nos adherimos a algo y luego intentamos documentarlo justificarlo y eso si tenemos un buen día porque en esto normalmente ni siquiera se hace ese esfuerzo y a mi me parece que una de las cualidades humanas más significativas y que nos ha después del pulgar oponible que nos convirtió en biológicamente útiles y que nos fabricó como seres humanos más prácticos pues me parece que el siguiente paso tiene que ser el estudio consciente de la realidad en la que uno vive para intentar disminuir la carga de visceralidad en la que vivimos y tratar de reflexionar con un poco más de criterio sobre ese trayecto histórico que nos ha construido y que nos construye porque como decía al comienzo las visiones que se tienen del pasado están mediadas por las necesidades del presente y en este momento yo creo que es inevitable plantearse que si en algún momento que es un asunto más que discutible el capitalismo y el colonialismo en Canarias desarrollaron algunas actividades productivas pusieron en valor algunas capacidades productivas del país lo cierto es que en este momento del siglo XXI son la causa principal de la destrucción ambiental y la degradación social como no se ha conocido en ningún otro momento de la historia de nuestro país salvo ese momento de agresión militar de conquista militar que naturalmente descompuso un modo de vida pero que en este momento esa acción combinada de un capitalismo de un imperialismo que está consiguiendo desmantelar desmantelar la capacidad crítica del ser humano en todo el planeta ese aspecto fundamental de la acción del imperialismo en todo el mundo con la situación específica que vivimos en nuestro país por la cual se está produciendo un proceso solo frenado a duras penas por la crisis económica que han fabricado de destrucción masiva del medio natural que nos está colocando en un proceso que viene añadido a la desvertebración social que ha patrocinado el colonialismo desde su llegada a Canarias esa desconexión económica y esa desvertebración social han configurado una realidad que sumándole ese desmantelamiento de la subjetividad crítica y esa descomposición natural y social están dando como resultado unas comunidades insulares yo no quiero ponerme especialmente dramático pero para eso ya hay compañeros que se dedican al teatro por aquí lo hacen mejor que yo pero me parece que nos coloca en una situación especialmente delicada en una coyuntura internacional seguramente inmejorable para alcanzar determinados propósitos políticos de emancipación que hemos incubado en los últimos 100 años de una manera creciente y cada vez más consistente estamos como digo en una coyuntura internacional e histórica especialmente favorable para alcanzar esos propósitos pero también en unas condiciones objetivas internas especialmente delicadas con generaciones jóvenes algunas de ellas muy bien preparadas pero otras en las que a mí me da hasta miedo porque yo cojo mucho la guagua y luego a la juventud pero no es ignorancia ¿eh? no es ignorancia son muy inteligentes lo que pasa es que no se quieren enterar de lo que el papá les da el móvil les paga que estudia tienen sus perrita en un vestido no sé yo opino yo no digo que sean tontos no demasiado inteligentes a mí lo que me parece es que en este momento y conectando con lo que estaba planteando al principio lo que se da es un proceso de dominación de la cultura de la mentalidad especulativa algo que se anita ni siquiera eso porque no son en este momento en este momento desde mi punto de vista y es solamente eso mi punto de vista si no se lo va a decir no se entiende después hay debate espera un momento no se entiende tampoco en discusiones a ver posteriormente como finalice Ignacio su posición entraremos en una ronda de debate estará por tiempo y luego se entrará en debate o sea que no se precipite termino ya solamente un minuto no, no termino no, no no, no de verdad que de verdad que termino de verdad que termino agüita no, hay agua aquí pero no pero no veo cuando trabajo bueno intentaba explicar que en este momento con la absoluta predominancia de una cultura de una mentalidad especulativa y no productiva las posibilidades de conquistar una concepción coherente de las necesidades y de la proyección política de la construcción política necesaria para solventar esas necesidades está en un momento crítico porque como digo hay generaciones muy bien preparadas pero luego hay una gran masa de la juventud que en este momento desde mi punto de vista no tiene el criterio y las herramientas intelectuales necesarias para afrontar la no digo la análisis la reflexión sobre su propia condición y naturalmente sobre la situación del país en general por lo tanto a mi me parece que la uno de los aspectos fundamentales una de las tareas fundamentales que nos compete a todos en este momento es la construcción de una canariedad de una visión sobre nosotros mismos que tenga en cuenta que tenga en cuenta y que ponga en valor todos esos elementos que nos han construido desde el pasado pero con la idea de integrar soluciones que tengan que ver con la sociedad del siglo XXI que es una sociedad mucho más compleja que tiene en este momento influencias europeas influencias americanas y que naturalmente debe integrar también esos elementos históricos del pasado más remoto pero que nos debe todo eso nos debe de armar intelectualmente y sentimentalmente para comprender e integrar una sociedad mucho más compleja y que requiere soluciones por tanto integradoras y que definan una canariedad fundada en la solución de las necesidades que tienen que ver con el conjunto de la población trabajadora de este país que a quien yo al menos espero que tenga el valor de bueno liderar en la medida de lo posible la construcción nacional pendiente de Canarias y ahora si quieren después haberme desahogado y haber desahogado cambiamos impresiones sobre ustedes ¿les parezca? gracias aplausos gracias 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 gracias